Yo sé que debo decir gracias, pero esto no es porque di el protocolo, sino que lo digo el corazón. Gracias a Catamarca, porque podemos hacer, después de tanto lucharlo, un nuevo campeonato para americano. Y ser Catamarca la única provincia del país que va a lograr hacerlo dos años en su historia. En la historia de la Argentina se han hecho cuatro campeonatos para americano. Dos lo vamos a hacer en Catamarca. Y gracias a eso, cuando estaba Raúl como intendente y Lucía como gobernadora, tuvimos un apoyo incondicional. Bueno, ahora Raúl como presidente y Gustavo como intendente, seguimos teniendo el apoyo. Eso lo quiero dejar claro, porque sin la pata, sin la pata del Estado no se puede hacer esto. Esa pata no le ha mezquinado en nada. Así que también le quiero, ya puedo hablar de otro, agrandar el tema. Esto va a ser récord histórico la cantidad de países que van a venir a participar. La media está en 10 países. Si la cuenta no me falla, y le pido disculpas porque soy contador, pero por ahí las cuentas fallan, tenemos 15 países ya aprobados, que se han encriptado. Con una cantidad de corredores, de 700 corredores por lo menos. Y este año hemos hecho una cosa muy especial. Gracias al apoyo de la provincia y la municipalidad, a los catamarqueños no le cobramos la inscripción. Eso también quiero agradecerlo, que gracias al apoyo de la municipalidad y la provincia, podemos participar los catamarqueños gratis. Fíjese que decir gratis no es poca cosa, porque la gente no puede, a veces, pagar la inscripción. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!